La forma que pescamos es así, somos cuatro personas o dos, dos maripositas, uno viene de allá, otro para acá. ¿Y como cuántos kilos ya tiene usted? Unos cinco kilitos, no, no tiene pues dientes, nomás los chupa y se los come. Sí, sí tienen cara de maloso. Ya los llevamos. Hola amigos de nuevo, hoy les quiero presentar la pesca aquí en Cocuchucho, el día de hoy conseguimos a una persona que nos va a enseñar un poco más de este trabajo de pesca. También pues no me siento muy bien por el ojo, todavía lo tengo enfermo, todavía está malo, pero esta experiencia tiene que ser contada y yo se las quiero enseñar a ustedes. Entonces vamos a disfrutar un poquito más de este trabajo. Hola, buenos días. Bueno, pues como por ahí o por donde quieras dejar el carro, pero es hasta ese cedro que ya no puedes bajar. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Juan. Alicia. ¿Todos estamos? Yo te dije a Alejandra. No, no. Pequita. Siempre, como, como. Siempre me he gustado de aquí antes anteriormente. Las casas hay árboles. Bueno, era como se puede decir que es su jardín. Pero estaban árboles y así. Y se ve bonito. A mí siempre me he gustado. Sí, ya está hallando a mi papá. De todo. No se enza pármula. Ya se fue a mi papá. No se enza pármula. No se enza pármula. No se enza pármula. Es mágico. Todo esto es mágico. Mira qué hermoso. Qué hermoso. Aunque todavía ni entro a la canoa. Todo ya al inicio ya está mágico. ¿A poco si se voltea? No. No, pues si no se sabe sentar. No se voltea. Y no es parte de la experiencia. Nos volteamos. Yo me ogué varias veces. Para poder aprender. Yo me ogué varias veces. Me los resucitó. Entonces esta es una de las tarrares que usan para pescar. Es un coro. ¿Coro? Se le llaman coros. Sí, porque sí estaba revisando que aquí es donde cae todo el pescadito. Los charalitos. Te grabo ahí para que le lleves. Sí. Sí. Y esto lo llevamos hacia allá. A ver, antes de meter el agua, ¿dónde voy a sentar yo? Perdón. Para... Este, mejor vete por un burrito. Para que se siente acá de la punta y yo me siento atrás. Está livianita. Te veo temblando, hermano. No, es frío, es frío. Sí, ahora sí, amigos, vamos a empezar a entrar al lago al iniciar la experiencia de la pesca. Y pues ahora sí que Dios nos acompañe. Dios nos acompañe, sí, es cierto. Dios nos acaba de decir como la idea es no moverse y todo así, pero bueno, voy a tratar de grabar lo máximo para ustedes. Pero sí, en realidad sí me voy a centrar en la experiencia porque desde hace muchos meses, incluso años, cuando yo conocí un poco más de Janitzio, mi idea y quería, mi idea de, pues, tener esa experiencia de la pesca. ¿Ahí me siento? Ajá. Ok. Detén o alza. Con cuidado porque luego se resbala. Sí, te sigue. Ok, aquí andamos todavía. Saca esa palita y... Estire los pies y ábranlos hacia los lados. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, ok. Y ya nada más necesitar aquí para no moversearnos. Esto, esto. Y ya nos vamos a bañar bien temprano. ¡Qué bebé! Yo soy de aquí, pero yo vivía allá en el centro. Ah, ya. Sí, y mi esposo vivía aquí en la casita esta que está aquí. Y nos entrábamos a nadar con mi cuñada. Y a pescar también y todo. ¿Así? Ahorita yo me voy a Janitzio, sí, con la canoa. Oh. A las islas, cuando hay charal, voy a llevar pescado a vender. ¿Usted vende el pescado? Nosotros vendemos el pescado y lo pescamos también. Oh, mire. Por eso le digo ya, a mí no me da miedo andar en el agua porque nosotros vivimos de la pesca, pues. Entonces, así el señor la conquistó, entonces, pescando. No, él iba todavía a la escuela. Oh, sí, sí. Mire, ya estamos aquí llegando con el señor. Buenos días. Que venimos a ver si sé pescar, ¿usted cree? No tiene que saber cómo no, joven. Tiene que saber. Buenos días. Buenos días. Uf, pues ya tiene varios pescaditos ahí. Sí, pues estaba sacando ahorita para que firme, pues, que es verdad. Buenos días, joven. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. No sé si es verdad eso, mira. ¿Y eso así nomás con la mano o cómo? No, con la red, ahí tengo la red. Ahí tengo la red. Ahí tengo la red. ¿Y qué tipo de pescado es este? Este es mojarra. ¿Mojarrita? Mojarra. Sí, pues sí, ya me acordé, sí la comí. Ah, sí la comiste. No, es que se mira diferente ya. En salsita, ¿verdad? No, así ya preparado, es muy diferente, joven. Este es mi arte de pescar, pues, mira, joven. Con este es el arte de nosotros. Ah. Y luego, ¿dónde cae el pescado? Eh, pues, este ya se enreda así, por decir, en esta. Así, mira. Oh, ya sale enredado, no más lo sacan. Ya se enreda, ya no más lo sacan uno, lo desenzarda y vámonos a venderlo. Lo que lo ayuda al pescado a enredarse es las espinas del... Las espinas, todas las agallas, todo lo que tiene, mira. Y esas redes, ¿la colocan cada noche ustedes? Pues sí, cada tercer día lo lavamos. Hay que lavarlos para que, por ejemplo, mira, ahorita ya mañana los voy a quitar, para quitarles, lavarles todo este... Este zacate que ya no los deja agarrar. ¿Nomalmente vienen a pescar así en la mañanita o más temprano? No, todo tiempo es en las mañanas. Todo tiempo es en las mañanas. ¿Cómo a qué hora se empieza? A las seis de la mañana, joven, ya cuando se empieza a ver todo el asunto, ya sale uno, pues, a... A revisar, porque a las siete hay que tener entrega, tienes entrega de tus compradores. Pero este es mi arte de pescado. Y va saliendo el pescado aquí en la orilla. Sí, aquí. Aquí, pues, mira. Esto pasó ahora en la noche de muertos, me rompieron las redes, esto, mira. Compré uno las madejas, anteriormente las hacíamos a mano. Bueno, anteriormente las hacíamos a mano. Y, pues, durábamos buen tiempo para hacer unas redes de dos mil mallas. Dos mil mallas nos aventábamos, ¿qué? Unos tres meses, cuatro meses. Porque era pura mano, todas estas mallitas que ven aquí. Sí, sí, sí. Ahorita, pues, gracias a Dios, hay este... Ahora ya hay fábrica que los hace y ya compramos más deja. Pero también nos llevamos un buen tiempo para armarlo de arriba. El ribete de nosotros, le ponemos aquí ribete ya ahorita es con lazo. Para que el aire no nos lo... Para que el aire no nos... El aire no nos enrede las redes y sigan trabajando, pues. Porque si no, si se nos enreda, para el siguiente, ya para mañana, no tenemos que vender. ¡Ora nada! No tenemos que vender. Y así ya con este lacito, un pedazo de plomo. Ya, pues, es nueva tecnología otra vez. Sí, sí, sí. Como quien dice, ¿verdad? Mira, un pedacito de plomo y ya lo dejamos. Que se suma, trabaje y... El aire viene así, por más fuerte que sea. Este, no le pasa nada. Lo que sí nos lastima, o nos perjudica es el lirio. Le dice uno lirio a la... A la mala... ¿Cómo? Maleza. Maleza o... Es como una plaga, ¿no? Pues eso que pasa, pues, el lago, esto que anda aquí. Sí, eso verdecito. Ese verdecito, la mera verdad, fíjate, tengo tantos años trabajando y no conozco ni el lirio bien. Pero eso cuando estaba usted niño, el lirio... Sí, no, ya de tiempo es esto. Oh, ya tiene tiempo. De tiempo es esto. Y según supuestamente nos han dicho que trabaja el lirio y anda limpiando el lago. Pero es mentira eso. Que el lirio, al contrario, se está llevando el agua porque tiene que absorber mucha agua. Ahorita voy a levantar un lirio para que vean, tiene su raíz muy grande, está como por aquí. Por aquí está la raíz y tiene... Pues de ahí se mantiene, pues, del lago mismo y nos lo está perjudicando. Oh, mira. Aquí ya cayó una otra vez. Otra mojarrita. Así está, jóvenes. Ya tiene una masa. Ya tengo otra más, otro para el kilo, para el kilo, mire. Tenemos otro oficio también, joven. ¿A qué se dedica? Pues a las 8 de la mañana, pues, terminamos la pesca, más o menos, 9 de la mañana. Y de ahí mi oficio es también albanil. Sí. Albanil y ya tengo que ir a trabajar también ahorita, en un rato vamos a trabajar porque si no los patrones nos corren también. No, sí, está bien. Pero mientras tanto ya tengo el sustento también de mi familia aquí, que unas doraditas, que unas asadas, que otro preparativo ya también para... Y algo delicioso. Algo delicioso. Ya, ya. Para agarrar energías para todo el día. Bueno, lo que me contó aquí su esposa, yo creo que así la conquistó, ¿eh? Con su sazón. No, y sí, es la verdad. Muy delicioso cocina mi esposa, la mera realidad. No, usted. Ah, perdón. Los dos, los dos. Los dos, ¿verdad? No, se crea también cuando uno está en Estados Unidos, uno tiene que cocinarse, joven. Oye, ¿cómo va a ir a usted? Oh, sí, gracias a Dios también, 12 años. 12 años. 12 años estuve contratado por allá y venía 5 meses, 6 meses. ¿Para dónde fue? Al estado de Virginia, al tabaco, al corte de tabaco. Oh, sí, anduvo también por allá. Corte de tabaco. ¿Cuándo fue? Porque de seguro hasta usted conoce a mi papá. A ver, ¿qué es lo que...? Él trabajó en eso. 84. No vaya a ser que sí se conocieron a papá. Aquí no pasa yo la paga. Es que mi papá también ve los videos. Hasta aquí se termina mi red, mira, joven. Ah, ya. ¿Aquí es donde termina? Aquí es donde termina. Este es un la... Bueno, le dice, pues, una jomata para nosotros. Lo conoce un lacito para que no nos lo lleve la corriente. Una piedra muy grande lo ponemos para que no nos la arrastre. Y la ubica por la botellita. Y la botellita, pues, lo detiene ya como minda para que no nos lo... Para verlo dónde quedaron las redes, mira. Y estas caloas, ¿ustedes las hacen? Sí, las mandamos a hacer. Las mandamos a hacer. Es un material, pues, la fibra, fibra. ¿Dónde las hace? En esta persona, aquí tengo un compadre en Tecuena que los mandamos a hacer. Esta me la hizo a él allá. Tiene un costo de 14 mil pesos. Hay de diferentes precios. De 10, 11, 12, 13, 14. Depende la... El tamaño. El tamaño. Oye, y el agua no está tan fría. No, joven, no. Está calentito. No, tú no te preocupes. Casi, casi. Dice que al cabo, si nos vamos, está calientito. No, ya no sé si es de los nervios o de nada. Ya le dio ganas de nadar también. Ya le dio ganas de nadar. Ya le dio ganas de nadar. No, señora, voltele ahí la cama. No, para que nade. A ver si es cierto. Entonces, este es el lirio que dice. Este lirio que les digo, pues. Bueno, yo no tengo, pues, el conocimiento muy bien de este material. No, pero si se nota. Pero si se absorbe, pues, todo el agua. Miren. Uno dice que lo está limpiando. Pero. Que limpie el agua. Pero no, no es verdad. Todo se está acabando. Todo se está acabando el agua. Estoy revisando aquí de su lado. Oiga, que su técnica de sentarse. Su técnica. Y su técnica son bien diferentes a la mía y la de él. No, no. Sí, pues, sí, sí. Por lo que exactamente. Mira, uno ocupa nuestro. Pues, para no cansarse. Uno ocupa su cobija en las rodillas. A ver, nos ponemos una esponjita. Una esponja. Para no. Si duramos tres, cuatro horas, se cansa uno. Sí. Se cansa uno. No puede ni caminar. Ocupa un banquito. Le dicen un burrito, mira. Ah, ya. Un burrito para descansar. Puedes un andar sentadito. No te lastime. Te pones una cobija. Así, miren. Una cobija. No, miren. Este aquí. Mira. ¿Qué experiencia tiene? Hasta se para, miren. No, pues, sí, pues, joven. Ya tiene uno bien dominado el equilibrio de la canoa, pues, mira. Seguimos nuestra arte. Nuestro nalito para no mojarnos. Mira. ¿Y como cuántos kilos ya tiene aquí usted? Ahí serán unos. A ver. Unos cinco kilitos. ¿Pesco suficiente? Ahorita es poquito. Poquito. O poquito. A través de los años, la pesca ha mejorado o disminuido. O disminuido. Ha mejorado. Ha mejorado. Antes teníamos este pescado, mira. Este pescado lo rogábamos a todos. Ahorita está pequeñito. Esto es carpa. Una carpa. Sí. Y nos rogábamos todos, ¿no? Pues, hay que meter una sola malla de la red que le estoy diciendo de fábrica para matar este pescado. Porque este pescado nos acabó el pescado blanco. Lamentada cúmara. Ya. Este pescado es muy delicado. Es carnívoro. Pues, se come pescado con pescado. Sí. Uno tiende las redes de charal, de huarepo. Le dice charal o huarepo. Ahí les dejé unas para que les tomara una foto allá en el muelle. Sí, sí. Y esos, estos pescaditos, pues, van atrás de uno. Comiéndoselos, comiéndoselos, comiéndoselos. Ya uno va y ya puras cabecitas dejan. Estos pescados, estos pescados es malo. Pero ahorita ya, gracias a Dios, anteriormente no tenía venta. Y ahora, gracias a Dios, cualquiera lo quiere. Cualquiera lo quiere. Es delicioso. Es delicioso. Es delicioso. No, no. Tiene pues dientes. Nomás, miren. Nomás los chupa. Nomás los chupa y se los come. A puro aire, miren. No tiene dientes. Sí, sí tiene cara de maloso, eh. Pero usted. Pero yo. Ya lo llevamos. Ya lo llevamos. Estos son diferentes. Ya las mojarritas también, miren. Ese sí estaba revisando. Mire. La tilapia. Es mentada tilapia. Oh, ¿esta es la tilapia? Sí, esa es la tilapia. Puedes mojar. Esa es la que yo como. Esa está joven, nada más. Esa está escrita, pues. Mire, para mi desgracia. No agarre grandes. Oh, entiendo. Siempre agarro más grandes. Oh, es más grande. Es más grande. Uy, yo la miraba esa grande. No, no. La que la compro en el mercado. Es una chiquita así. Ajá. Y este es grande. Este, bueno, están grandes. Pero para uno que ya pesca así, hay más grandes. Un día así, bien, que usted diga, fue bien así productivo. ¿Cuánto llega a sacar de kilo más o menos? 60 kilos, joven. 60 kilos. 60 kilos. La forma que pescamos así. Somos cuatro personas o dos. Ok. Dos maripositas. Uno viene de allá, otro para acá. Y encontramos, acorralamos al pescado. Oh. Lo acorralamos. Ahorita estoy trabajando solito. Estoy pescando solito. Si Dios está conmigo, voy a agarrar un pescado ahorita. Y si no, pues de todo modo estamos. Así es la lucha. Sí. Así es la lucha. Hay días que cae, hay días que no. No todo tiempo vamos a ganar, pero estamos contentos pescando. Nuestra forma de pescar es así. Sí. 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 Cayeron puros chiquititos. Oh, entonces se encontró algo, aunque no fue grande. Aunque no fue grande, mira. Esto los usa para charal. Aquí entra charal, tripillita, hasta mojarras, carpa, de todo entra, mira. Mira nomás lo que pegó. Entró dos pescaditos. Dos pescaditos, les dije, como les dije. Y la forma de que estos pescaditos viven aquí es como en grupo, por eso agarran mucho. Sí, es en grupo, como les dije, somos cuatro, a veces cuatro o dos. Con dos es más que suficiente. Mira aquí salió otro pescadito. Así. ¿Y ese es carpa también? No, este es el mentado tiro. Bueno, yo así lo conocí desde tiempo, también es el tirito. ¿Le gustaría que el turismo venga aquí, local, a su pueblo, Cucuchucho? No, sí, sí, son bienvenidos. Porque pues también, pues, mire, por ejemplo, les doy el ejemplo, les doy el conocimiento de la noche de muertos. Aquí, diario entra el turismo, diario entra el turismo, pero nomás por la ribera, pasan con su carrito. Es lo único, vienen a conocer nuestro pueblo. Aquí tenemos un mal reconocimiento, porque no tenemos restaurantes, no tenemos, este, que ofrecerle al turismo. Nuestro trabajo es la pesca y mayormente es la artesanía. Ellos vienen, por ejemplo, se les antoja una papelerita, un tortillero, un soplador para echar aire, un... Cualquier artesanía que tú quieras, aquí hacen figuritas de tortuguitas, borreguitos, almadillos, conejitos, faroles para lámparas, lámparas. Es nuestro, es a lo que viene el turismo a comprar eso. Eso es lo que entra. Y en estos lugares, ah, no, y nos traen pues un poquito de recursos ya. Allí ya se mantiene uno con el trabajito que estoy trabajando. Por ejemplo, mi esposa, su esposa de él hace tinitas. Una docena al día, dos docenas ahí, son 60 pesos, 70 pesos. Ya alcanza pues para un aceite, para una coca, si quiera pues. Sí. Si viene el turismo, nos los compran y ahí ya queda contento uno. Y después de fecha de muertos, ¿cómo es el turismo? Lo que les digo es el mismo recorrido. Ah, y en la noche de muertos, pues ahora sí entra mucho el turismo. Como nos compran el, lo que sea, atole, este, ahí sí ponemos cenas, lo que es cenas. Bien pagado una cena. Es una vez pues al, una vez al año. Sí, sí. Es una vez al año. Una vez al año. Y acá, en la isla de Janice, no, pues ahí sí me respeto porque es puro restaurante, amigo. Todas las calles, tú caminas por donde quieras, puro restaurante. Pero pues por esta enfermedad pues que está pasando, también está escaso el turismo. No, no están dejando entrar tanto, por tanto COVID pues, se murió mucha gente. ¿Aquí murió mucha gente? Se murió mucha gente. Ah. Tanto aquí en Cucuchucho como en Janice. Ahorita que es por eso que cualquier enfermedad y no tiene COVID. Cualquier enfermedad y tiene COVID. Eso es lo que está pasando. Y en realidad, ¿quién sabe? Si la realidad no sabemos si es eso o no. Estoy muy agradecido. Muy agradecido por darme esta experiencia, oiga. Y enseñarnos aquí a la audiencia y nos explicó cómo. No, sí, así pues como anduve revisando ya mis redes, ya se los había quitado y es que sí la regué. Yo pensé que no se iban a meter para adentro ustedes. No, yo hasta si quiere nadamos ahorita. Yo estoy aquí por la experiencia. No, sí, pues este es número uno antes y antes. ¿Campión? Sí, pues yo soy el campeón. De aquí nos íbamos nadando hasta esa isla. De niños va, así es la costumbre. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. A ver quién es que ganaba, que iba a irse nadando de aquí para allá y... Por ganas de un refresco regresábamos y a tomarnos un refresco y ese era nuestro... ¿Pero de niño sí miraba usted debajo del agua? No, no, sí, sí miraba. Si se veía bien, clarito. Bien clarito. Bien clarito. Le digo que jugábamos al tiburoncito y por ahí se va, por ahí se va, porque jugábamos. A ver qué... Ahora yo te alcanzo nadando, ¿no? Bien bonito que se miraba el agua, pues. ¿Y los niños de ahora también? Igualmente mis nietos, antes no vinieron, ahorita ellos se meten, por eso está ahí así, cubierto. A nadar aquí. ¿Y ya me bajo nomás? Sí. Muchas gracias. Sí. Ahora sí ya, ya la libramos nada más. Oh, amigos, qué experiencia, eh. Bien bonita acá. Y luego la gente, pues, bien amable, muy, muy buenas gente con nosotros, con Odovic, Julio y... ¿Verdad? Y ahora, ya... Sí, de aquí se va a despedir, miren, para que Odoviclo se pueda bajar. ¿Dónde está caminando? Esa está bonita, mamá. Ahí estamos. Si le tomaron la foto a mis redes de charal, mira. Esa es la red de charal. Esa le iba, iba llegando. Ah, entonces ahí se queda así, como ahí se queda joven. ¿Aquí se queda? Sí, así se queda. Ok. El arre, arre. No trapan. El arre, arre. También, miren, quiero enseñarles también la red de charales. Vamos a llevar un poco de pescado para comerlo y también compartir ahí con la familia Reyes Reyes. Ya lo dejé sin ventas, hombre. No. Bastante pescado para hacer dos kilos, oiga. Son ocho mojarritas. No, usted. Pues esto es lo que nos vamos a comer. Miren, muchachos, espero que sepan cocinar. Porque yo sí, más o menos, ahí. Ahora sí, amigos, hay que agradecerle a don Pantelión que nos dio el recorrido y yo me despido también. Muchas gracias, joven. Muchas gracias. Estamos que estuvimos con ustedes y espero les haya gustado el video y vamos a seguirle. Sí, sí, ahí visiten, por favor, ya saben. Exactamente, vuelvan, espero que vuelvan, eh. Visiten con ese gusto y los esperamos con los brazos abiertos, joven. Usted y yo también me despido, muchas gracias. Sí, igualmente. Gracias por llevarme a la canoa y pues ahí platicar un ratito conmigo. Sí, está bien. Espero, pues si los vea más adelante otra vez. Pues esperamos, que regresen. Sí, ahí para que todos los amigos aquí que estén viendo que se animen también, verdad, a visitar. Sí, a visitarnos. Y den aquí una compra de pescado o igual, ¿darían también un tour así a las personas? Pues sí, si nos lo piden. Ya le abrimos un negocio nuevo aquí. Ándele ya, ustedes me publican para vender mi pescado. Sí, ya va a ver que sí.